Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Bienvenidos a una nueva entrevista. Esta ocasión está acompañando justamente un amigo coleccionista con quien vamos a estar platicando en esta ocasión, justo José, José Álava, de la ciudad de Guayaquil, nos va a estar acompañando. Vamos a conversar con un poco, ya saben, siempre informal y conociendo todo lo que ha sido la movida, los criterios, la trayectoria, justo en este tema del coleccionismo, más que nada. ¿Cómo te va, José? Todo bien, Osvaldo. Muy bien, gracias a Dios aquí compartiendo y agradecido por la invitación que me has hecho. No, ñaño, a vos más bien gracias por acompañarnos y hablar un poco en contexto, verás. Ayúdame, José, ¿cómo es tu nombre completo, tu edad y la ciudad en la que tú asiste? Bueno, mis nombres completos son José Eduardo Álava Garcés, tengo 34 años y vivo en Guayaquil. José, ¿qué estudiaste tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo en la universidad me incorporé de tercer nivel como ingeniero en diseño gráfico. Ya después estudié un masterado, pero ya el masterado lo hice con respecto a lo que es la educación. Me gusta mucho eso de la docencia y me dedico a la docencia. José, ¿cómo empezaste tú en el mundo del coleccionismo? O sea, ¿hace cuántos años empezaste a coleccionar y cómo se dio esos primeros pasos? A ver, bueno, con respecto a lo que ya es colección, yo te puedo decir más o menos entre 2014 y 2015, por ahí, más o menos. Ya lo que es coleccionar. Porque, o sea, yo de esta afición de tener juguetes y todo esto de los dibujos animados, desde niño, desde niño siempre tuve esa afición. Dibujaba, que tenía mis juguetes, que me compraba mi papá, mis tíos, etc. Y me gustaba jugar. Incluso te puedo decir que jugué, jugué con juguetes hasta aproximadamente a los 17 años. O sea, siempre fue así. Me gustaba este mundo. Ajá. Entonces, en esa época, recuerdo que afuera del colegio vendían las figuras así de dragón, obviamente las chinas, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces yo cogía, llegaba a la casa y a jugar. Entonces, ahí tenía mis repisas, colocaba mis figuras y así. Así mismo, un tiempo también comenzaba a comprar figuras en la juguetería. Entonces, también así mismo. También así mismo, una vez que compraba en la juguetería, también las tenía en repisas, pero no era como que colección en sí. No consideraba que era colección porque a la final yo lo jugaba. Sí, yo lo compraba para jugar. Exactamente, era más como todavía un juguete, ¿no? Sí, yo ya dije, bueno, exacto. Yo una vez que dije, bueno, yo voy a comenzar a coleccionar, esto de aquí lo quiero exhibir, quiero tenerlo de pronto en una victoria futuro. Ya, este, ya fue más o menos por el 2014 que tuve como que la emoción hacerlo. Juan de José, ¿cuál es la temática principal que tú coleccionas? ¿Tienes alguna línea? O sea, aparte de, como me dices, por ejemplo, las figuras, pero alguna temática como de algún videojuego, de alguna franquicia, de algún personaje que es la principal? Por ejemplo, la habitación en la cual tengo mi colección, la temática es sobre Nintendo. Como te indicaba, pues a mí siempre desde niño me ha gustado lo que es el videojuego, el Nintendo. Ajá, y bueno, desde los 4, 5 años, 5 años, esa edad marcó, bueno, en una Navidad marcó mi infancia, cuando entre los regalos encontré obviamente una Nintendo, pues no, Entertainment System, la NES. Y el primer videojuego que jugué fue el de Super Mario, y desde ahí quedé enamorado de ese juego, créeme que, bueno, y es el causante a que usen lentes. Porque era viciosísimo, yo sí que me levantaba a jugar en la mañanita, en la noche, así me veía a mi mamá, ya no sabía qué hacer en esa época. Ah, entonces ahí agarraste, ahí le agarraste como el gusto a esa franquicia, y como tal ya, entonces las figuras... Marcó, marcó mi infancia, desde ahí marcó mi infancia, y ya cuando pude a... Adquirir mis propias figuras, porque, o sea, ya trabajaba y podía comprarlas, ni dos veces. Salió lo de Mario, ni dos veces. ¿Y sabes qué es interesante? Por lo que me dices del tiempo, más o menos, justo en tiempos un poco más contemporáneos, como mediados de la década pasada. Claro, hubo un acercamiento bastante de la marca Nintendo, por lo general, o sea, por así decirlo, en productos para el consumo, loco, porque, no sé, cuando nosotros éramos chamacos, ¿qué figuras de Mario Bros., pues, loco, o sea, en serio? Había mucho. ¿Qué tipo de productos? Yo creo que en Estados Unidos, pero aquí no mucho. Exacto. Súper, súper raro encontrarlo mucho en los juegos, o alguna cosa por ahí, pero no. En cambio, ahora vos vas a las jugueterías y hay líneas enteras, como estas de Jack's Pacific, Jack's Tommy, Jack's Tommy también. Que esos manes cogen y chuta, tienen licencias como tal, y ha habido durante bastantes años una serie de waves de distintas figuras de Mario, en distintas escalas y materiales, y, pucha, o sea, súper chévere, sí, son de súper buena calidad, loco. Entonces, y accesibles, aquí en el mercado nacional, no son caras, y de calidad súper buena. Entonces, eso también ha ayudado a Fula que, o sea, todos los que nos gustaba la onda Nintendo, chuta, es un tiempo bacán para poder estar coleccionando estas notas. Claro, así es. José, ¿cuál es el artículo favorito de tu colección? O sea, la figura que vos dirías, chuta, esta es la que yo más quiero y no podría venderle, loco. Y encontraste igual, ¿cuál es la figura más costosa que, o sea, en la que has pagado para tener? Uf, a ver, la más que me gusta más, que me gusta, bueno, obviamente, de los personajes que más me gustan están Mario, Mega Man, Sonic, pero si te hablo como que de una figura que, además del personaje, siempre quise, es la figura de Charizard, siempre me gustó ese Pokémon. O sea, no soy fan 100% de Pokémon, no, no soy fan 100% de Pokémon, pero desde que vi la evolución de Charizard a Charizard, me encantó esa evolución. Y fue uno de mis personajes favoritos de Pokémon, el Charizard, entonces incluso lo tengo, el Charizard lo tengo en mi display de Super Smash Bros. Ultimate. Bueno, esa es mi figura, como que te digo, es que me encanta esa figura. Es de las que más me gustan, porque tengo obviamente una escala, pues, ¿no? Por supuesto. Es de las que más me gustan. Y como te digo, y encontraste una que digas, chuta, esta sí salió costosa. Sí, y ahí, por ejemplo, hay figuras que sí me han costado más de 200. Claro, claro, claro. Ya es un valor considerable, pues, loco, para una figura, por supuesto. Sí, sí, a veces. Por ejemplo, ya es cuestión de decir, bueno, si no la consigo ahorita, más adelante, es como que chuta. Claro, después, si vas a estar esperando para después, la de 200 va a subir a 400, loco. Claro, bueno, incluso ese Charizard, ese Charizard ahorita está como en más de 400 dólares. Cachado, claro. Son figuras que tú las compras a un precio y te parece caro en el momento, pero que más adelante las vas a ver más caras. Por supuesto. O sea, ¿cómo ha tomado tu familia el tema de que a ti te guste coleccionar? O sea, primero, digamos, como tus padres, ¿no? Y ya más contemporáneamente ya con la familia actual. ¿Cómo ha sido la experiencia de ellos con lo tuyo? Uy, me ha tocado lidiar, hermano. Desde niño, pues, desde niño siempre me ha gustado esto. Y, como te digo, yo compraba para jugar. Yo no compraba así como para coleccionar, para tener exhibido. Yo siempre jugué. Mi infancia yo la aproveché fútbol, la jugando a mis niños. Y me decían que ya que deje de comprar, que esto, que eso es de niño. Y ya, pues, yo ya iba siendo adolescente. Y seguía comprando y seguía jugando. Yo las dañaba. Yo era lo que peleaba con las figuras. Les tiraba, las metía, me iba, me acuerdo, a la piscina. Y así como que los hacía nadar a los manos y todo. Entonces, claro, mi mamá, uf. Mi mamá siempre fue de las que me decía que ya no compre, que ya deje de gastar plata en esas cuestiones. Y así, incluso familiares que saben de esto. Bueno, ahorita mis familiares a la actualidad ya es otra cosa, pues, ¿no? Se vienen a tomar fotos a mi casa. Exacto. Ajá, ya es como museo, más o menos, esto aquí. Sí. Y ahí, bueno, por ejemplo, yo ya me casé, estoy casado, tengo mi esposa, mi hija. Y, por ejemplo, mi esposa es la que me apoya. A ella también le gusta coleccionar en cierta parte, no al nivel que yo, pero tiene sus figuras. Yo cuando la conocí vi que ella coleccionaba, me chuta, ahí estamos, ¿no? Ponte igual, José, en ese aspecto de toda la trayectoria que has estado desde niño, con las figuras, como juguetes, ya coleccionando en la actualidad, como en general todo este trayecto tuyo. ¿Cuál ha sido para vos, personalmente, la mayor alegría que te trae o que te ha traído el ser un coleccionista, loco? ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha traído el ser un coleccionista? Y también encontraste, ¿cuál es la mayor tristeza o incomodidad que te ha traído también el ser un coleccionista? A ver, bueno, lo que es alegría, ¿no? La parte buena, como por así decirlo. Yo creo que conocer más personas con la misma afición. sentirnos en ese calor, de poder conversar con alguien sobre algo que a ti te gusta, de coleccionismo, de figuras. Bueno, a ti te gusta esto, a mí me gusta lo de acá y intercambiamos temas. O sea, esa comunión, esa interacción que hay con otras personas que están en la misma, ¿no? De nosotros. Y lo triste, o sea, lo malo. Chuta, no sé si de pronto es cuando, bueno, sí, sí. Yo creo que lo tengo que decir, cuando a veces me ha llegado una figura y me ha llegado las cajas dañadas. Bueno, no hablo de las figuras, porque gracias a Dios no me ha llegado ninguna figura dañada, pero cuando me llegan las cajas dañadas, hermano, créeme que chuta, me entra como una decepción tremenda. Ah, refiero, me estoy pagando por algo nuevo, pues, que me llegue nuevo, pues, ¿no? Claro, o sea, exactamente, uno paga en relación al, o sea, el monto en relación a la calidad, lo que entonces sí da furidas cuando vienen así maltratadas. Si las figuras te vienen, ya como que el dolor no es tanto. Pero varias ocasiones una persona que me ayudaba a traer mis figuras me comenzó a traer las cajas demasiado maltratadas y, bueno, preferible hasta ahí. Claro, sí, 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 totalmente. Y era otro tipo de poder traerme mis figuras. Y es un tema complicado porque, por la situación, o sea, en donde nosotros vivimos, como ciudades, como país, como región, y año, nosotros estamos, o sea, full limitados, estamos full limitados en el aspecto de poder ser, tener capacidad adquisitiva y la disponibilidad de este tipo de productos es difícil. Y eso le toca buscar por fuera. Sí, y ese es un problema que sí tenemos los coleccionistas. No va a encontrar un SH nunca, por lo menos. Claro, imagínate, loco. No va a nada, pero tienes que buscarte de pronto una tienda local que traiga ese tipo de figuras, o como te digo, bueno, las personas que de pronto tenemos la facilidad de hacerlo, chévere. Pero al que no, pues, lo podrá buscar ser alguien que le pueda ayudar. Y, de hecho, eso se ha convertido en una oportunidad de mercado, lo que es una oportunidad de negocio. Justo las personas que han tomado emprendimiento de, hey, saben que hay gente que le gusta esto, hay comunidad de personas que les gusta esto. Entonces, chuta, consigamos, hagamos productos, negocio y movámonos por ahí. Lo cual, de nuevo, como en todo aspecto, justo el que decías, desde el aspecto social, el de hacer panas, el de vincularse, el de hacer trabajo, el de hacer negocio, todo tiene su lado bueno y también tiene su lado un poco negativo, como todo en la vida. Entonces, siempre es chévere conocer panas que les gusta lo mismo, pero a veces también la interacción social con las personas que son muy apasionadas con un tema puede ser un poco difícil algún rato. O igual en el tema de los negocios, como dices, uno puede tener una expectativa de algo, o esperar algo de cierta manera o de cierta calidad, y de pronto chocarte con que así no es la cosa, o los famosos sobreprecios, o las famosas reventas. O los últimos años, un poquito creo que ha bajado, pero hace algunos años estaba full fuerte el tema de la piratería, loco. La piratería de las figuras, hace un par de años estaba súper fuerte aquí. Entonces, y también la honestidad del vendedor, por así decirlo, la gente ni siquiera te decía por poco que es falso. O sea, un montón de cosas que uno como aficionado tiene que ir aprendiendo a lidiar, ¿no? Nada, como experiencia te cuento que yo caí en algunas compras bootlegs. Claro. Así mismo, como tú dices, no hubo honestidad de parte del vendedor, y fueron en los primeros años, pues, ¿no? Bueno, en los primeros meses que yo empecé a coleccionar. Me parecía bonita una figura, y me la vendían como original. Me acuerdo que me gustan, bueno, me gustan los nendorocks también de Nintendo, y esta persona me vendió unos nendorocks, y después, con el tiempo, me di cuenta que eran copies, porque yo ya comencé a investigar, y me di, o sea, y ya podía percibir que era copy, que no. Sí, la que... Sí, la que... Cómo engañan al cliente, ¿no? En un mundo paralelo, loco, donde vos no te dedicabas a coleccionar las figuras, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Cuál hubiera sido este segundo hobby, segunda afición, según pasatiempo, a la cual vos le hubieras dedicado tu tiempo, tu plata, tu afición? ¿No habían las figuras? ¿A qué te hubieras dedicado? Bueno, este... Me gusta bastante el deporte. Ajá. Entonces, yo creo que, si de pronto no le he dedicado 100% al... A la colección me hubiera dedicado 100% al deporte, a las dignas. Me gusta la natación. Bueno, ya, este... Hace un año y medio, dos años atrás, me gustaba entrenar en el gym. O sea, ya a raíz de la pandemia, ya me he ido. Bueno, le tengo que como que retomar. Pero yo creo que... Que esa hubiera sido mi afición, como que le hubiera dedicado mucho más tiempo, del 100% a lo que es el deporte. Ya, perfecto. Pero, José, estamos un poquito ya cerca de terminar, loco. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios, loco. El uno va a ser... Yo te hago una pregunta muy concreta y me respondes de una, la pregunta. Esta es como un poco más para conocer el espectro en general de tus aficiones, loco. Entonces, verás. ¿Videojuego favorito? Super Mario Bros. ¿Película favorita? Dragon Ball Z, El ataque del dragón. ¿Tu canción favorita? Bueno, ahí sí tengo... Bueno, sí, sí, me gustan las de Camila Sexto. ¿Tu anime favorito? Mi anime favorito, Dragon Ball Z. Perfecto. ¿Tu película de terror favorita? Todas las de Freddy Krueger. ¿Tu cómic favorito? ¿Cómoic favorito? Bueno, no soy tan aficionado al cómic, pero dentro del mundo del cómic me gusta mucho Batman. Entonces, diríamos que Batman. Ahora, en cambio, te voy a hacer unas preguntas y quiero que me respondas igual con la idea o lo primero que se te venga a la mente al respecto. Yo tengo una palabra y vos me respondes. ¿Coleccionista? ¿Coleccionista? De pronto puede ser una persona única, porque no todos lo hacen. ¿Geek? Eso es de... Es parte coleccionista también, pues, ¿no? Como te digo, aficionado. ¿Gamer? ¿Gamer? Bueno, de pronto alguien súper dedicado al videojuego. ¿S.H. Figwards? Una de mis líneas favoritas de mi colección. ¿Mario Bros? Chuta, no lloró mi infancia. ¿Gokú? ¡Gokú, mi adolescencia! ¿Vegeta? ¡Vegeta, orgullo! ¿Charizard? Charizard, chuta, mi mejor figura. Perfecto. Perfecto. Y la última palabra sería Ichiban. Ichiban. ¡Vanas! Muchas gracias, muchas gracias, José. De la misma manera, así con el mismo criterio que me dices, nosotros les consideramos a todos ustedes, nuestros amigos coleccionistas, todo el gusto del grupo que tú tienes de Figwards, que me parece súper chévere. Hay actividades, hay cosas, y eso es súper positivo para todas las personas que disfrutamos de esto en comunidad. Compartir con otras personas, disfrutar de esta afición, vender, intercambiar, informarte. Es chévere formar parte de una comunidad. Es interesante porque en el tema específico de Figuras, es una comunidad que ha estado un poco surgiendo en los últimos años. No necesariamente una comunidad geek, otaku, gamer, porque eso ya tiene décadas prácticamente aquí. Nosotros, como Ichiban, estamos desde el 99, pues ñaño, imagínate. Entonces, interés por todas estas cosas, por la gran cultura pop siempre ha habido, y es pleno ver que cada vez hay más interés, hay crecimiento, hay una manera de conseguir estos productos que antes eran tan esquivos. Y eso nos beneficia a todos, a todos como comunidad. Entonces, me parece súper chévere tu criterio, tu experiencia, ese gusto que le tienes, que se nota que así como disfrutabas de chiquito, lo sigues disfrutando hasta ahora. Tal vez algunas palabras finales, José, para despedirte. Bueno, un consejo para las personas de pronto que quieren adentrar a este mundo, que no tienen alguna figura o que tienen pocas y que quieren ser coleccionistas o que quieren iniciar con la colección, pues que no se desanimen. Pueden iniciar con una, dos, tres figuras, pero de un rato a otro van a ver cómo todo aumenta. El tiempo avanza y todo se va a ir llenando. Es cuestión de dedicarle tiempo y no tirarse para atrás. No importa lo que diga la gente, mientras sea un vicio bueno, yo creo que no pasa nada. Bueno, no le hacemos daño a nadie. Totalmente de acuerdo, Ñaño. Muchas gracias, José. Súper pleno conversar contigo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión con mensajes. Súper pleno que estén aquí pendientes de todo esto. Vamos a estar conversando igual la próxima semana con otros amigos coleccionistas. Entonces, siempre enfocándonos en este tema de lo de las figuras de acción. Y nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense, un gusto. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Ichiban Primer, club de anime, cómic y videojuegos del Ecuador. Chau, 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 chau.